Hola bro, CSBRO es una nueva plataforma de apertura de cajas con un RTP de 95% También es la primera plataforma CSGO guiada por la comunidad Tú decides qué cajas aparecerán mañana Sigue el enlace y abre las cajas Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal En el video del día de hoy vamos a reaccionar a las jugadas más inteligentes del mes de noviembre Así que espero que disfruten muchísimo del video Y vamos a ver si aprendemos algo ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas Vamos a ver qué nos ha deparado el mes de noviembre Como sabéis en esta serie vemos tanto jugadas de profesionales de la comunidad Jugando Ranked, XMM Y también vemos jugadas competitivas Por aquí Blaine en este caso flanqueando Supongo que esto es FPL Y como se casque el Ace Esto va a ser una jugada astronómica Del ex jugador de Complexity Si no me equivoco, ¿no? No, eh... ¿Y si da? El del equipo, ¿la vista ha dicho? Vale, se lo ha dicho a Hawke Claro, aquí Blaine se está diciendo O no vale para nada lo que hago, me saco el rabo Vamos a ver si lo primero o lo segundo Aunque sí veo que está tardando todo el creep Debería ganarla sin ningún tipo de problemas Me encantaría que la cuchillara Ahí estaba depulsando la bomba Y Blaine está con los Ace's a tope, ¿no? En un 21-21 evidentemente esto requiere... Vale ¿Qué es esto? ¿Qué? Perdona Por si le tiran Molly Ah, que es un guau, güey El tío este se ha quedado rayadísimo, eh Se ha quedado rayadísimo diciendo ¿Qué mierda se acabo de ver? Bueno, eh... Nato Escuador profesional Está recogiendo, chavales Está recogiendo este humo Muy interesante Dime en los comentarios qué opináis Yo desde luego no sabía ni qué existía Muy, muy tope Vale, Tariq en un 2 para 2 Vamos a ver lo que hace aquí el compañero ¿Vale? ¡Oh, no! Le ha hecho un fake de sonido para que se piense Que está en barbacoa A que lo hace otra vez A que lo hace otra vez ¿Creéis que ha picado el CT? ¿O creéis por el contrario que simplemente ha sido timing? ¿Vale? Ahí ha visto a uno, Hobbit Así que Hobbit ahora va a coger la espalda Tenemos a Jane que está a lo suyo Con el AWP Tranquilo, pues Toma O sea que te ha metido ¡Pero si estamos mirando a la pared, hijo perra! ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? ¡Pero si estaba mirando a la pared! Quiero ver la replay Dime qué está la replay, tío A ver en qué momento ha dicho Me voy a girar Están enfadados los de Gambit Diciendo, coño, no la podríamos haber hecho Bueno, era una eco, de hecho A lo mejor era un WP Hero de Jane Vale, esa es la de Buster Ah Justo decide girarse de la nada ¡Atención! ¡Wild James! Le voy a llamar a partir de ahora Aquí tenemos a nuestro compañero simple A ver qué es lo que hace Por cierto, no sé si habéis visto el tuit de Simpla G2 Gracioso, cuanto menos Que dice Ocelote Eh... Guau, el Inocent ha picado Otro fake, tío Otro fake La madre que lo puto parió Qué huevos tiene Ocelote dijo Bueno, en 2022 Va a ser el año de G2 Y le contesta simple Más quisieras Simple O sea, que está un torneo De hacer un año Uno de los mejores años de la historia De Counter Strike Ahora con el evento de la Blast Porque os recuerdo que Uff Por favor, Alex, tío Por favor Le ha quitado el Ice Creams Pero como digo Navi no está participando en la IEM Vale Hechos va directamente a la Blast Final Que de hecho me parece excepcional La hostia que se ha metido El Hades Eso sí que ha sido excepcional Madre amor hermoso Lo que iba diciendo Eh... Me ha parecido muy bien Que Navi haya decidido no participar en la IEM Por el tema de descanso ¿No? Llevan una major ganada El evento de Blast Llevan un montonazo de cosas Y se pone a tirarlo El... Que ha tirado Ha tirado granadas Y ha tirado la pistola Pero como digo Los jugadores también necesitan Descanso, tío Hay cada equipo Que se está metiendo un dote Y Navi va a llegar A la Blast Como fresco Como una rosa Y yo creo que eso Es muy buena señal Para ellos Para acabar un año De película Que por cierto Queréis que os diga un dato duro Le ha hecho el time Correcto, eh No sé si habéis oído contado Una cosa dura Beat En siete meses Chicos y chicas Tiene más dinero Más ganancias En toda la vida De Kenny O sea Kenny En todos estos años Ha ganado menos dinero Que Beat En siete meses Es duro, eh Es duro Porque claro Kenny Y se ha ganado tantísimas cosas Y dices Pero ¿Cómo le ha podido alcanzar? Básicamente Chicos y chicas Porque Navi ha ganado El Major más importante El que más Pricepool tenía Eh Ahora Que si Me parece que ha sido Que ganaron El Gran Slam ¿No? De la IEM Eh Ahora viene El evento de Abla Que han ganado Ahora viene otro Con un millón De Pricepool Que se llevaría Medio millón Eh Es que En siete meses Beat Se ha encontrado Con ganar todo O sea No sé si han perdido Me parece que lo único Que han perdido Ha sido el segundo puesto Ese del CIS ¿No? Que ganó Gambit O sea Gambit Se quedó primero Y bueno Vamos a ver aquí El Wasteo Y no sé si han perdido Algunos más No sé si me suena Pero Gambit Es el que más Les ha puesto En En aprietos Vitality Pero creo que No han llegado A ganarles Y es que claro Vitality Que dicen que va a cambiar El roster En una auténtica Barbaridad ¿No? Vamos a ver Fale No creo que va a jugar Le da tiempo Le da tiempo Le da tiempo Ha matado al que defusaba Que gran jugada De Fale Muy muy buena Pues para el 12-14 Una ronda Totalmente Decesiva Le ha pedido Un smoke Vale A ver que hace Vale Esto es un one way No veo nada Simple compañero O sea Si matas a alguien Ahí me descojono No sé si ha visto Vale Y lo voy a volver a lanzar Y lo voy a volver a lanzar Hombre que te conozco Hombre que te conozco Compañero ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? O sea Yo soy el de rampa Y estaría flipando O sea Entendemos a Tucson ¿No? Entendemos a Tucson En plan Qué pesado Es Haciendo todo el rato Lo mismo Me encantan Por cierto Las imágenes Tenemos a Levi Tenemos a Naruto Tenemos a Tanjiro Y otra vez Levi O sea Hay mucho Fanboy Fanger De Levi Y sigue la jugada ¿Esto qué es? Vale Le pide gusteo Vale Flash Molos Calea todo Como eso Es otro one way Simple Me das asco A ver Simplemente lo está usando Creo que para pivotar Simplemente para que no le disparen Y ya está Le mete flicks de su vida Innocent Tan solo queda Snatchi Y se lo carga Moonsie Que de hecho Le había dejado bastante tocada Por cierto Monessie Que dicen Que G2 a lo mejor Paga La cláusula De 600.000 euros ¿Qué opináis? Ah bueno Esto de Ricky Edit Es una pasada Esto de Ricky Edit Es una pasada No sé si llega a matar Pero es una pasada Simple boost Muy muy bueno Eso fue en el torneo de stacks Esto fue en el torneo de stacks Ah bueno Y esta doble granada Para eliminar A la AWP Que está tranquilamente larga Me parece Más que excepcional Y creo que ese es el último clip Por lo que veo Qué bien Qué bien Lo he hecho perfecto Lo he hecho perfecto Muy buena jugada Del Del compañero de Sinners Y chicos y chicas Aquí acaba el vídeo Del día de hoy Espero de corazón Que os haya gustado tanto Como a mí Si ha sido así Reventa el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!